El día de hoy tenemos el placer de tener a Nibaldo Vieira de Andrade Jr. Nibaldo es arquitecto y urbanista, mágister y doctor en arquitectura y en urbanismo y titulado por la Universidad Federal de Bahía, la UFBA. Nibaldo es profesor de la Facultad de Arquitectura de esta universidad en Bahía en los programas de pregrado, maestría y doctorado. Nibaldo ha desarrollado su investigación postdoctoral en la Ecole d'Urbanisme de París en el 2016-17 sobre el tema de la inserción de nuevas arquitecturas en sitios patrimoniales. Nibaldo ha publicado extensamente sobre temas de arquitectura, urbanismo moderno y contemporáneo y patrimonio cultural en países de América y de Europa. Ha sido profesor invitado y conferencista en universidades de Italia, como la Sapienza en Roma, el Politécnico de Milano, en Napoli, en Chieti, en Pescara, en Pavia, también en Portugal, en Porto y en Coimbra. Ha sido invitado a Chile, a la Universidad Central, a la Católica, entre otros países y universidades. También es socio fundador de la oficina AP, Arquitectura y Urbanismo, con proyectos realizados en Brasil, que están inscritos a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, en Salvador de Bahía, San Luis y Goyas. Nibaldo además es presidente nacional del Instituto de Arquitectos de Brasil y ha sido secretario ejecutivo de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos. También es miembro del Consejo Consultivo del Instituto del Patrimonio Histórico Artístico Nacional, conocido como IPAN. Actualmente es uno de los correlatores y gestores, y esto es importante decirlo, del 27º Congreso Mundial de Arquitectos de la Unión Internacional de Arquitectos, que como saben, se realizará en Río de Janeiro en el 2020, o sea, el siguiente año. No sé si vas a comentar algo de esto. Ya voy a acabar, no te preocupes. Nibaldo también hace parte del equipo de la Universidad Federal de Bahía, encargado por el Instituto del Patrimonio Histórico de establecer normas y criterios de intervención para el Centro Histórico de Salvador de Bahía. Bien, tenemos entonces el gusto de tener a Nibaldo, agradezco que hayas venido, pues para nosotros es un placer, como ven, Nibaldo tiene una experiencia y una hoja de vida impresionante sobre temas de patrimonio y de la arquitectura, y de algún tema tan álgido y tan importante como es el tema de la restauración de la arquitectura moderna en Brasil, que es un poco el tema que nos va a tocar aquí hoy, y que compete a la misma situación que está viviendo la Universidad Nacional, como todos sabemos, y el tema de la protección del patrimonio es clave. Entonces, muchas gracias, Nibaldo, y la conferencia titulada La protección del patrimonio arquitectónico moderno en Brasil, de la acción del Instituto del Patrimonio Histórico, Artístico Nacional y PAN a los desafíos contemporáneos. Los dejo entonces con Nibaldo, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, gracias Ricardo, gracias a la universidad, a la maestría también, por la invitación, es un gusto estar aquí. Yo creo que Colombia es el país que más se acerca de lo que es Brasil en muchos aspectos, especialmente humanos. Entonces, es un gusto estar aquí, decir que es un honor hablar en esa casa, yo estuve aquí hace unos años visitando la arquitectura moderna de la universidad, que es referencia, y agradecer la presencia de todos, es un honor hablar con una audiencia que tiene el arquitecto José Linaz, también entre ellos. Bueno, yo preparé esta presentación que está organizada en dos partes. La primera parte es más de gestión y de políticas de preservación en Brasil, explicando un poco, porque Brasil ha sido pionero mundialmente en el tema de la protección de la arquitectura moderna, pero de una arquitectura moderna particularmente, en especial. Y la segunda parte, hablar más de las intervenciones. Como me parece que la segunda parte es más interesante, yo intentaré pasar más rápido por la primera, y si tienen dudas y preguntas, podemos dejarlas para el final, y así sigue. Pido disculpas porque no hablo español perfectamente, así que errores habrán, seguramente. Todos saben que el patrimonio cultural material es la materialización de la historia. En Brasil, la creación del IFAN, que es el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, que cuando fue creado tenía otro nombre, ISFAN, que era Servicio del Patrimonio, hoy se llama IFAN, es una institución creada en el 37 por una ley nacional y que crea el instrumento del tombamento. El tombamento es como nosotros llamamos la declaratoria como monumento nacional. El IFAN tomba los bienes. No quiere decir tumbar, como en español, en portugués también tiene ese doble sentido, porque tomba quiere decir derrumbar, pero en ese sentido tomba quiere decir proteger, inscribir en la lista del tombo, que viene de Portugal del siglo XVIII, una torre que había en Lisboa, donde los bienes nacionales estaban inscritos en esa torre, que se llamaba Torre del Tombo, y eso se aprovechó y se habla bien tombado, es el bien que está protegido, es el bien que ha sido declarado monumento nacional por el IFAN y que está tutelado, está protegido, y cualquier transformación, cualquier intervención en él necesita ser previamente aprobada por ese instituto. Pero el tombamento, ese proceso de tombamentos, de reconocimiento, declaraciones que el IFAN hizo después del 37, 38, y ya están ahí 82 años, más que proteger, es también una estrategia de construcción de un discurso de nación, y eso me parece importante aclarar, cuando se eligen unos bienes para hacer parte de ese listado, para estar protegidos, para estar tombados, y otros no, se está diciendo que esa arquitectura construye la nuestra historia, y la otra arquitectura no, que esa hay que dejar para las futuras generaciones, y la otra no es tan importante que se deje. Entonces, es un reconocimiento oficial de los valores culturales de este bien, y usando una expresión de Pierre Bourdieu, podremos decir también que es una instancia de legitimación. Entonces, la constitución de lo que es el patrimonio nacional brasileño, que es los tombamentos hechos por IFAN en esos 82 años, puede ser comprendido también como una construcción de una narrativa histórica sobre la idea de nación. Bien, en muchos países, no sé exactamente cómo fue en Colombia, pero en Francia, en España, mismo en Italia, los arquitectos que estaban involucrados en la protección del patrimonio, en principios del siglo XX, no eran los mismos que estaban produciendo la arquitectura moderna. La arquitectura moderna no tenía, en general, una preocupación, los arquitectos modernos, con la protección del patrimonio. Mientras, lo que se preocupaban con la protección del matrimonio, muchas veces eran arquitectos que hacían arquitectura eclética, bozar, académica, en América Latina, neocolonial, o algo así, Mission Style, y otras cositas más. En muchos países fue así. Pero en Brasil, no. En Brasil, el IFAN es creado, y es dirigido, y es conducido, por lo menos en sus primeros 30, 35 años, hasta los años finales de 60, principios de la década de 70, por los mismos personajes que serán los responsables por la difusión, la consolidación de la arquitectura moderna brasileña. Entonces, Rodrigo Melo Franco de Andrade, que era un abogado intelectual de Minas Gerais, del Estado de Minas, que fue el presidente del IFAN, el director del IFAN, en sus primeros 30 años, se hizo circundar de intelectuales, arquitectos, artistas, escritores, que eran los más importantes de la cultura moderna brasileña, de la vanguardia. Entonces, ahí tenemos una mezcla, un acercamiento entre lo que sería la vanguardia con lo que sería la protección del pasado. Y eso es algo raro, en un cierto sentido. Entonces, perdón, hace demasiado. Entonces, Lucio Costa, que creo que muchos de ustedes ya han escuchado hablar, Lucio Costa, que fue la figura más importante con Oscar Niemeyer de la arquitectura moderna brasileña. Y puedo decir que es el responsable por el exordio, por el surgimiento de Oscar Niemeyer, que tenía un talento impresionante, pero Lucio Costa, más grande, le dio oportunidades para producir sus primeras obras. Lucio Costa fue el director del IFAN, encargado del sector de tombamentos. Todo lo que se tomaba, todo lo que se declaraba patrimonio nacional, pasaba por el sector que estaba dirigido del 37 hasta el 72, por 35 años, por el señor arquitecto Lucio Costa. Mismo, Oscar Niemeyer fue funcionario, fue empleado del IFAN por unos pequeños años antes que se volviera un arquitecto, un joven arquitecto reconocido mundialmente y entonces dejara el IFAN. Creo que trabajó por dos años máximo. Pero otros arquitectos en Río, como el sitio de Rocha Miranda, que estaban en la vanguardia de la arquitectura moderna, también estaban trabajando en el IFAN. Y mismo en los estados del IFAN, Brasil tiene 27 estados, es una federación compuesta por 26 estados, más el distrito federal Brasilia, y que en principio el IFAN tenía representaciones en cinco otros estados, Bahía, Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco y Río mismo. Mismo en los estados, los arquitectos de la vanguardia moderna, como Diogenes Rebosas en Bahía y Silvio de Vasconcelos en Minas Gerais, eran también los arquitectos del IFAN. Entonces tenemos las mismas personas produciendo la arquitectura de vanguardia en los años 30, 40, 30 menos, pero 40, 50 y 60 en esas ciudades, que son los mismos que van a trabajar en la restauración, en la identificación de lo que es el patrimonio nacional. Y el discurso que el IFAN construye en esos primeros años, que es un discurso de construcción de una identidad nacional, junto con otras acciones del gobierno brasileño, no solo el IFAN, el IFAN es parte de un proceso más amplio, es de sacralización del barroco, del barroco colonial, pero en particular del barroco de la región de Minas Gerais, que era una región de minería de finales del siglo XVIII, en la cual se constituye un discurso en que el barroco de Minas Gerais sería la más auténtica, verdadera y original arquitectura brasileña, la más importante a ser preservada. Y en ese sentido, la iglesia de la Orden Tercera de San Francisco en Oro Preto, producida por un escultor y arquitecto autodidata, Aleijadinho, que tenía ese nombre porque Aleijado quiere decir, no sé cómo se dice en español, Lisiadito, sí. Lisiado, sí. Que no se sabe mismo si hizo todas las obras que se atribuñen a él, etc., porque es un discurso mucho más oral y con pocas referencias escritas, pero fue tombada, fue declarada Monumento Nacional en el 38 como el hito más importante de la arquitectura brasileña. El momento en que la arquitectura se vuelve brasileña y no es más portuguesa en Brasil, portuguesa en la colonia, tiene una identidad propia. Y la misma ciudad de Oro Preto, que es una ciudad también constituida en fines del siglo XVIII, también es un conjunto, un sitio arquitectónico urbanístico que es tombado, es declarado Monumento Nacional por IFAN en el mismo año. Y el discurso que se construye, y es un discurso construido por esos arquitectos modernos, Lucio Costa principalmente, es de que hubo una arquitectura colonial, podemos decir, baroca, de gran importancia, hubo una arquitectura neoclásica en el periodo imperial de Brasil, básicamente, y hubo la arquitectura moderna. Y todo lo que se produjo entre fines del siglo XIX y principios de los años 30, que es la arquitectura académica, bozart, eclética, pero también la neocolonial, el art nouveau, el art déco, todo eso no tiene ningún valor y no debe ser preservado. Es lo que Lucio Costa dijo en un de sus textos, es un hiato, no sé si se dice así en español, es un hiato en la historia de la arquitectura, como si la historia tuviera hiatos. Y dibujos que esos arquitectos de Alifán, como Silvio de Vasconcelos, de Minas Gerais, hizo, que se llama semejanza entre la arquitectura, el partido de la arquitectura, rural y la contemporánea. Él va a decir que la casa rural de Minas Gerais del siglo XVIII es como la machine habité de Le Corbusier, es como la arquitectura moderna. Lo que eran las columnas de madera que levantaban la casa del suelo serían ahora los pilotes y así. Pero el dibujo más conocido en ese sentido es el de Lucio Costa, publicado en el 37, el mismo año en que se crea Alifán. Ese dibujo está publicado en el primer número de la revista de Alifán, una revista que se publica hasta hoy, está en el número 30 y algo, 40. En el primer número hay un texto de Lucio Costa en que él explica, presenta la evolución de la casa brasileña del siglo XVII, la primera arriba a la izquierda, hasta 1930. Y podéis ver que su discurso es que la arquitectura brasileña va evoluyendo hasta llegar a una arquitectura vil-savua, a una arquitectura corbusiana, que es una construcción discursiva que no tiene ningún respaldo, ningún pie en la realidad, mismo porque en Suiza se hace eso o en Francia y la arquitectura del siglo XVII de esos países no es exactamente aquella. Ese texto de 51 de Lucio Costa es interesante porque él va a decir que así como a Ley Jardino en Minas Gerais en el siglo XVIII, Oscar Niemeyer es la llave del rompecabezas que intriga a todos aquellos que admiran esa obra espléndida y numerosa debido a tantos arquitectos distintos. Es necesario destacar que en 51 cuando escribe eso la arquitectura moderna brasileña ya era conocida mundialmente. Hay una exposición en el 42-43 en el Museo de la Modern Art en el Museo de la Arte de Nueva York que se llama Brasil Builds que presenta la arquitectura brasileña moderna y tradicional que se vuelve una publicación y esa exposición después va a otros países de Europa incluso y de América Latina creo que va también a Perú o Argentina no me acuerdo y en 50 se publica en Nueva York el primer libro dedicado a la obra de Oscar Niemeyer Work in Progress Oscar Niemeyer Work in Progress entonces en 51 la arquitectura moderna brasileña era ya una referencia internacional y lo que está diciendo Lucio Costa como el gran responsable de lo que es el patrimonio nacional es que la arquitectura en Brasil tiene dos momentos cumbres más altos si es la arquitectura de Alí Jardín en Minas Gerais en fines del siglo XVIII y lo que está haciendo hoy en los últimos años el joven Oscar Niemeyer Silvana Rubín es una historiadora profesora en la Universidad de Campinas en São Paulo que escribe un texto publicado en la revista de Alifan en el 96 en que dice que los modernistas de Alifan los arquitectos intelectuales modernos de Alifan con el liderazgo de Lucio Costa hicieron del tombamento una instancia de autoconsagración que quiere decir ella que ya en los años 40 primer país del mundo a declarar monumento nacional la arquitectura recién construida hasta hoy en algunos países no es permitido declarar como patrimonio nacional un edificio que tenga menos que 50 70 40 depende de los países años en Brasil voy a enseñar se declaró la iglesia de San Francisco el mismo San Francisco para el cual Alifan hizo aquella otra iglesia en fines del siglo XVIII Oscar Niemeyer hará en La Pampulla en la lagoa de La Pampulla en Belo Horizonte el proyecto de esa iglesia en el 42 que se queda concluida pero no inaugurada porque el arzobispo de Minas Gerais no aceptaba celebrar la misa ahí decía que eso no era una iglesia no la reconocía como una iglesia y Lucio Costa entonces la declara monumento nacional en el 47 solamente 5 años después de su conclusión Lucio Costa va a decir que el tombamento que está haciendo que está proponiendo y que se hace de la iglesia es un tombamento preventivo que se basa en el estado de ruina precoz en que se encontraba la edificación en el alabanza unánime despertado por esa obra en los centros de mayor responsabilidad artística y cultural del mundo entero particularmente de Europa y de los Estados Unidos estaba en Brasil en la exposición del Museo de Arte Moderno y en el valor excepcional de ese monumento que lo destina a ser inscrito tarde o temprano en los libros de tombo como monumento nacional y por lo tanto sería criminal verlo arruinarse por falta de medidas oportunas de preservación para que haya de intervenir más tarde en el sentido de una restauración difícil y onerosa no estoy aquí cuestionando el valor de esa arquitectura que es excepcional pero lo que vamos a ver es que después de ese tombamento lo que hará ese grupo es solo el tombamento de obras del mismo grupo de arquitectos y que la crítica internacional ayuda a consolidar esa como la arquitectura moderna brasileña y ellos están contribuyendo en ese proceso como dijo Silvana Rubino transformando el tombamento convirtiendo el tombamento en una instancia de autoconsagración del mismo grupo entonces el muy famoso Palacio Gustavo Capanema eso será una de las sedes del Congreso Mundial de Arquitectos de Río 2020 están todos invitados en julio se está restaurando ahora la primera grande restauración que se hace en ese edificio que estará listo para recibirlos en 2020 ese edificio que fue dibujado diseñado por un equipo coordinado por el mismo Lucio Costa dentro del Ministerio de la Cultura no dentro del IFAM pero dentro del Ministerio de la Cultura al cual pertenece el IFAM en el cual han participado Oscar Niemeyer Afonso Eduardo y de todos los grandes arquitectos del Grupo de Río de Arquitectura Moderna y que hubo la consultoría de Le Corbusier ese edificio se concluye en el 43 y en el 48 es el segundo edificio moderno reconocido por el tombamento en Brasil solamente cinco años después de concluido y aquí no se puede hablar de tombamento preventivo o de ruina precoz porque estaba utilizado por el mismo IFAM el IFAM funcionaba ahí la oficina de Lucio Costa estaba ahí la biblioteca del IFAM está ahí hasta hoy salió ahora para la restauración pero hasta hoy la biblioteca del IFAM y parte de la administración central nacional del IFAM está ubicada en ese edificio entonces el discurso del 47 ya no sirve para ese edificio un año después por supuesto que es una obra magistral de la arquitectura moderna no es eso que estoy discutiendo en principios está todo correcto el problema es que eso volverá en el tiempo otra obra de arquitectos menos conocidos que es la estación de hidroaviones en Río que perdió su función porque esas estaciones han sido construidas en los años 30 y en los años 40 50 ya no servía más porque no había más hidroaviones en Brasil eso fue tomado por el IFAM en 57 lo interesante es que uno de los autores Renato Soero era nada más nada menos que arquitecto del IFAM y sería el segundo presidente nacional del IFAM cuando Rodrigo Melofranco se jubila en el 72 está sustituido por Renato Soero entonces es uno de los más presentes arquitectos del IFAM el Catechino que es un palacio temporario en madera construido muy velozmente por Oscar Niemeyer para ser el primer palacio del presidente en Brasilia mientras se construían los palacios de concreto de hormigón y de mármol de Brasilia se construyó eso temporariamente para que cuando el presidente Juscelino Kubitschek iba de río a Brasilia para acompañar la construcción tener su casa tener un espacio donde trabajar y donde dormir eso se declaró patrimonio nacional tres años después de construido cuando se inauguró el otro palacio perdió su función se iba a demoler pero con el discurso correcto que era parte de la historia de la nueva capital se conservó y hasta hoy se puede visitar no tiene función que más que ser museo de sí mismo museo de su propia historia el parque del flamengo el parque del flamengo ahí empezamos en un nivel de abstracción que es preocupante el parque del flamengo que es una un evento arquitetónico urbanístico y paisajístico importantísimo del arquitecto Afonso Eduardo del mismo grupo del mismo grupo del palacio capanema y roberto bulemax el gran paisajista eso se declara patrimonio nacional antes que se concluya la construcción se se tomba el proyecto el plan el plan se tomba porque hubo un cambio en la política brasileña empezó la dictadura militar en el 64 el gobernador de río que estaba adelante y promocionando eso volvió rechazado por el gobierno militar y entonces para garantizar que se terminara la construcción se tomba entonces el tombamento es una instancia de protección es una instancia de consagración pero es también una instancia un modo de garantizar que un proyecto que no está concluido se concluya entonces hay una vulgarización de lo que es el instrumento del tombamento pero siempre con las obras de los mismos del mismo grupo de arquitectos de río bien Brasilia es inaugurada es un concurso para el nuevo plan que es ganado por Lucio Costa teniendo Oscar Niemeyer como miembro del jurado ese concurso se hace entre 56 y 57 y se inaugura Brasilia en el 60 y la catedral de Brasilia será un otro ejemplo de una arquitectura que es declarada patrimonio nacional inconclusa porque el cerramiento en vidrios coloridos que se ve aquí no existía aún había un problema técnico y no se lograba cerrar esa estructura compleja y ella es declarada patrimonio nacional en el 67 tres años antes que se concluyera la obra lo que se tomba es una estructura en hormigón sin uso sin cerramiento abierta y más una vez Lucio Costa en el 62 se intentó declarar por primera vez solo se logra en el 67 y él decía que tratándose de una iglesia aún en construcción no veo como inscribirla en el libro del tombo pues no se puede anticipar el juicio póstero hasta el punto de caer la cosa antes que ella exista sería la inversión completa del orden natural de procesamiento que la ley prevé bien y aquí solo para concluir esa primera parte en los años 80 hay un turning point hay un cambio de mirada en lo que es el patrimonio no solo en Brasil creo que eso se pasa en escala más grande o más pequeña en muchos sitios que el discurso de nación se destruye se pierde se entiende que Brasil no es solo los portugueses que vinieron tenían los indígenas antes y la hay una contribución de los africanos hay una inmigración de otros países de Europa en el siglo XIX y principios del XX especialmente en el sur de Brasil en São Paulo en los estados de la región sur Paraná Santa Catarina y el Grande Sur que hay muchos italianos llegando muchos japoneses muchos alemanes ucranianos polacos etc entonces en los años 80 entre 85 y 86 se declaran como monumentos nacionales construcciones de la inmigración alemana una casa en Chaimel no sé cómo decir eso en español esas técnicas de construcción de madera una casa de la inmigración italiana y una casa del té en São Paulo de la inmigración japonesa y en Bahía en mi ciudad se declara en el 86 como patrimonio nacional muy polémico un terreiro de candomblé que es un templo de la religión afro-brasileña el primero hoy son ocho o siete en todo Brasil que son patrimonio nacional eso fue el primer entonces se reconoce que el tema del patrimonio histórico y artístico nacional tenía muchas posibilidades más amplias que sólo una un abordaje y entonces obras de otros arquitectos modernos que no del grupo de Lucio Costa Oscar Niemeyer Afonso Eduardo Hidde etcétera empiezan a declararse el edificio de la asociación brasileña de prensa que es el primero del mundo a adotar el brisoleil concebido por Le Corbusier en los años 30 sólo se declara monumento nacional 50 años después de su inauguración el mismo Lucio Costa excepto por el ministerio de la educación sus primeras obras que son tombadas declaradas patrimonio nacional se hacen en el 85 86 después que él ya estaba jubilado y ya no trabajaba más en el IFAM porque si él ha utilizado el IFAM para consagrar la obra de sus compañeros la su propia obra él no se ha utilizado él no reconocía en su obra una calidad que lo justificara y en São Paulo se empiezan entonces las primeras declaraciones las primeras casas modernas de Brasil consideradas las tres primeras casas modernas construidas en Brasil entre 1927 y 1930 en São Paulo por un arquitecto ucraniano Gregori Varshavsk y la misma ciudad de Brasilia el plan piloto de Brasilia inaugurado en el 60 es declarado patrimonio mundial por UNESCO en el 87 y solo tres años después está tombado por IFAM otras obras de Oscar Niemeyer como el conjunto de la Pampulla la iglesia ya estaba la iglesia está aquí aquí está la iglesia pero hay otras obras del conjunto que no en el 86 se pide el tombamento de esa obra de un arquitecto de Recife estamos aquí en la periferia de Brasil y esa obra es tombada solamente 12 años después el Maracaná el estadio más importante del esporte nacional que es el fútbol se está tombado 50 años después de su inauguración una serie de edificios del grupo de río de arquitectos modernos incluso Oscar Niemeyer que se declara patrimonio nacional eso está en Cataguases en Minas Gerais se declara patrimonio nacional la finca donde vivía Roberto Bulemar en Río el ascensor la cerda aquí ya estamos en el Art Deco es la primera obra importante del Art Deco que es declarada patrimonio nacional en Brasil en 2006 76 años después de su inauguración y algo que me parece muy raro cuando Gilberto Gil el cantor que todos conocen era ministro de la cultura y Niemeyer cumplía sus 100 años Gilberto Gil pidió a Niemeyer que hiciera qué edificios tuyos le gustaría tombar y él eligió los suyos que le gustaban más que no necesariamente eran los más importantes y por suerte Alifán hizo un control y solo declaró patrimonio nacional algunos de aquellos como su casa la Casa de las Canoas de los años 50 son 23 edificios en Brasil y la Casa de las Canoas en Río las obras de Lina son por final reconocidas como patrimonio nacional las primeras en São Paulo en ese momento 2007-2008 su casa en el Morumbí la Casa de Vidrio y el Museo de Arte de São Paulo el MASP una vila una ciudad de mineración una ciudad nueva de mineración construida en el extremo norte de Brasil cerca de Venezuela en Amapá que se declara patrimonio en 2012 el Monumento de la Guerra Mundial de la Segunda Guerra Mundial en Río otras dos obras de Lina en São Paulo el Teatro Oficina en el SES Pompeya la Sede del IAB de São Paulo el Teatro Castro Alves en Salvador y la última que fue las plazas de Roberto Bulemarx en Recife esa primera parte yo encierro con eso hay 58 edificios y sitios modernos que fueron tombados por IFA en sus primeros 80 años de actividad de esos 53 que son 91.4% están en Río São Paulo Minas Gerais que es la región sudeste y el Distrito Federal que es Brasilia hay solamente dos en Bahía afuera de estos estados hay dos en Bahía dos en Pernambuco un en Amapá ningún en la región sur de Brasil y mismo los cinco que están ubicados no en Río no en São Paulo son todos proyectados por arquitectos que tenían sus despachos en Río y en São Paulo ese mapa es más fácil de comprender Brasilia 26 Río 13 São Paulo 10 Minas Gerais 4 aquí está la arquitectura moderna brasileña el resto es el resto el demás y ahí pasamos a la segunda parte eso quiere decir que hay un discurso de arquitectura el IFA fue pionero en el reconocimiento de la arquitectura moderna como patrimonio pero no de la arquitectura moderna brasileña de una arquitectura moderna brasileña que a partir de los años 80 después de los años se amplía amplifica un poco más pero que no llega al Brasil y hay arquitectura mañana voy a hacer una charla en el curso de Ingrid Quintana en la Universidad de los Andes y voy a presentar un poco esa arquitectura de los años 40 50 60 en Bahía en Pernambuco que hoy se reconoce en la historiografía pero que no tiene ninguna protección y no hace parte de lo que es el patrimonio nacional bueno ahora voy a hablar más allá del tumbamiento porque solamente declarar monumento no garante la preservación se puede preservar o se puede tumbar o se puede caer ¿no? si no se cuida si no se da uso si no se conserva entonces voy a hablar de algunas intervenciones porque ese tema de la restauración del moderno es muy recién en Brasil y creo que en Colombia y muchos países también hasta 15 años atrás no se hablaba y no había muchos ejemplos de restauración de la arquitectura moderna para discutir y en esos últimos 15 años hay un montón aquí están solo unos y eso creo que es un campo infinito de trabajo y de debate y de discusión si los criterios son los mismos de la restauración de la arquitectura moderna que usa tecnologías y materiales que nosotros usamos de un modo o de otro aún no y son los mismos principios de intervención que tenemos para la arquitectura colonial por ejemplo barroca son los mismos que esa barroca utiliza una artesanía y un valor estético que son de un pasado y que no pertenecen a una cultura contemporánea hay una serie de cuestionamientos pero lo que voy a enseñar son algunos ejemplos que me parecen la gran parte exitosos de restauración o de intervención y todos son de restauración muchos son de reuso y de rehabilitación sin una preocupación de conservación de sus valores culturales pero en mi opinión los están preservando a esos valores culturales entonces empiezo con una intervención muy sencilla interna en un edificio de Ginulev y Ginulev es uno de los arquitectos modernos más importantes de São Paulo en los años 50 este es un edificio que hoy un departamento cuesta como un millón y medio de dólares más o menos entonces no es barato y aquí hay un proyecto en un departamento que hizo un grupo de arquitectos de São Paulo jóvenes arquitectos que creo que están entre los mejores de Brasil que es Vinicius Andrade y Moretín su socio realizado hace 18-19 años la idea era crear aquí están las habitaciones aquí está la sala y esa es la parte de servicio del departamento y todo lo que es rojo es una estructura nueva que ellos colgan en acero la estructura original del edificio es en concreto en hormigón y ellos colgan esa estructura en acero con elementos paneles corredizos movidizos que permiten subdividir el espacio de la sala crear una protección y un aislamiento para la cocina protegerle el ingreso de ese baño y ampliarlo entonces lo que hacen es algo que es en mi opinión reversible distinguible y auténtico y que respeta la autenticidad del edificio que son tres de los principios básicos de cualquier intervención en un edificio que posue valor cultural en mi opinión entonces si vemos las fotos que pasé muy rápido se ve esos elementos esas traves y esos paneles son elementos que crean elementos de iluminación crean divisorias como esas que se ve aquí toda esa estantería que está colgada por ejemplo y que se puede coger para proteger la cocina para crear una privacidad a la cocina pero eso no crea ningún compromiso con la arquitectura preexistente puede ser sacado en cualquier momento reversibilidad distinguibilidad porque todos vean que sea pintado de blanco como el resto de las estructuras se ve claramente que es una estructura en acero que no estaba en el edificio de la época y la autenticidad también que está respetada del edificio aquí se ve mejor un tema un tema que es poco se habla mucho de reuso está un poco de moda hablar de reuso pero hay un tema que poca gente habla que es lo que yo amo de uso continuo y actualización funcional el edificio un teatro o un museo para seguir siendo que fue concebido como teatro a la escala de Milán fue concebido como teatro en fines del siglo XVIII pero ser el gran teatro de ópera de Italia en 2018 19 no es lo mismo que ser el gran teatro de ópera de Italia en fines del siglo XVIII hay una demanda no sé si se dice así en español de equipos técnicos de estructura de posibilidades escénicas que no existían en fines del siglo XVIII y que si la escala de Milán no se actualiza para seguir atendiendo a todo eso dejará de ser a la escala de Milán y se tendrá que construir un nuevo teatro capaz de atender a eso entonces por eso Mario Botta hizo un proyecto muy polémico hace unos años de rehabilitación y extensión de la escala de Milán entonces no cambia el uso pero el hecho de ser el mismo uso actualizado tiene demandas que tienen que ser atendidas por un proyecto de rehabilitación y un proyecto genial que se hizo recién es el de Pedregullo creo que todos conocen todos los arquitectos conocen eso que es uno de los hitos de la arquitectura moderna de Brasil el conjunto de vivienda social del Pedregullo que tenía ese bloco en forma de serpente que influenció proyectos en Roma en Génova en muchos países en Salvador también tiene una copia muy fea otros bloques más pequeños y más ortogonales una escuela una pileta un espacio para lavandería y un asilo para niños y etcétera etcétera y ese conjunto que se inauguró en el 52 y fue un hito de la arquitectura moderna brasileña se encontraba en ese estado hasta unos años yo por ejemplo que soy enamorado de la arquitectura moderna y barrio y no podía visitar porque me decían que me iban a asesinar porque es un espacio era un espacio de tráfico de drogas etcétera la municipalidad de Río la Alcadía que es la dueña del edificio hizo una restauración primorosa coordinada por el arquitecto solo para que vean el estado por ejemplo de la lavandería que era así originalmente esa no fue restaurada y se encuentra así hoy esa es una foto del año pasado bien la fachada de Cobogós que son esos ladrillos perforados que son característicos de la arquitectura moderna brasileña estaba así porque se cayó un pedazo y ellos no iban a restaurar nada iban a comprar en la tienda de materiales de construcción el ladrillo que tenía más barato entonces era un mosaico de opciones y la restauración además de rehacer ese bloque de Cobogós y substituirlo lo que es cuestionable según algunos principios de restauro porque es rehacer un elemento igual y se confunde los más antiguos con los más nuevos y era la intención del arquitecto por otra parte hubo una preocupación con un tema que no existía obviamente en los años 40 50 que era el aire acondicionado entonces se estudia una nueva ventana con un diseño muy semejante al original pero que tiene esa caja ¿no? para recibir el aire acondicionado lo que también es cuestionable porque como sabemos por lo menos en Brasil y creo que aquí es igual el río hace mucho calor no es como Bogotá está más para Cartagena en ese sentido las instalaciones de aire acondicionado han cambiado mucho en los últimos años entonces eso que llamamos en Brasil de aire acondicionado de ventana que es un paralepípedo eso no se usa más se usa el split que tiene una unidad independiente que va dentro de la habitación y una unidad externa entonces eso quizás ya no sirve más por un cambio tecnológico que se pasó en un periodo muy corto pero a pesar de eso lo que se ve entre lo que era el conjunto y que sigue la gente sigue siendo vivienda social no hubo una gentrificación no hubo un enoblecimiento del nivel de la gente que vive en ese sitio ese es un otro proyecto de uso continuo que yo coordiné un concurso nacional por el Instituto de Arquitectos para la extensión y rehabilitación del teatro Castro Alves no estaba aún tombado por IFAN fue tombado después del concurso y el tombamento el reconocimiento como movimiento nacional reconoció el proyecto del concurso como parte de lo que se debería hacer quiere decir no reconoce ese proyecto como un problema pero lo reconoce como una solución para el futuro del teatro yo voy a pasar muy rápido ese concurso se hizo en 2009 2010 pero el elemento más importante del teatro es ese volumen con esa fachada lateral triangular que está emboladizo sobre el foyer sobre el hall de ingreso que está aquí abajo y la platea se desarrolla aquí y el palco está aquí dentro además ese teatro tiene una capacidad para 1500 personas hay un anfiteatro externo que se llama Concha Acústica que tiene capacidad para 5500 personas y que es tan importante cuanto la sala principal aquí Caetano siempre hacen espectáculos grandes cantantes de Brasil y es mucho más rico porque la gente puede bailar porque el cantor ve aquel muro de personas de 6000 personas en su frente entonces es un espacio también muy importante que tenía esas estructuras que se hicieron en los años 90 que están muy mal no protegían de la lluvia e interferían demasiado en la arquitectura del espacio yo no voy a detallar todo pero lo importante es que el tal se dice del concurso las bases del concurso ya ponían la necesidad de respetar los valores culturales arquitectónicos e históricos del edificio aunque eso no fuera protegido entonces y esos son los proyectos finalistas los cinco que han ganado premios fueron 17 proyectos presentados y 16 entre ellos adoptaban dos partidos dos soluciones una el teatro tenía 17.000 metros cuadrados y debería recibir otros 8 a 9.000 metros cuadrados donde poner esos espacios que son espacios de ensayos una sala de conciertos para la orquesta sinfónica que está instalada ahí no tenía espacio etcétera muchos han puesto en ese valle al fondo del teatro que no interfería en la arquitectura del teatro pero era muy independiente muy autónomo y no tenía la integración con el teatro que se quería es el caso del segundo lugar y del tercer lugar por su vez otros adoptaron la construcción de un bloque que o era muy pequeño como eso que no era suficiente o era demasiado grande y modificaba la lectura de la volumetría del volumen del edificio entonces el proyecto que ganó del estudio América del cual ya se realizó ya se construyó la primera parte que es el parqueo el aparcadero y la concha acústica crea ese cinturón más bajo que respecta el volumen triangular ese volumen con la lateral triangular y crea todos los espacios nuevos muy próximos mezclados con la estructura preexistente el tema del reuso no puedo dejar de hablar si hay una casa moderna a preservar como esa que era la casa que Juscelino Kubitschek pidió a Oscar Niemeyer Juscelino es el presidente que fue el gran mecena de Oscar Niemeyer desde La Pampulla hasta Brasilia él fue el alcalde de Belo Horizonte cuando Niemeyer hizo sus primeros proyectos importantes en Pampulla y 15, 20 años después era el presidente de Brasil que contrató Oscar Niemeyer para hacer los palacios la catedral etc. para hacer los edificios de Brasilia Juscelino hizo construir esa casa en la lagoa de La Pampulla en los años 40 contemporáneamente a la iglesia y a todos los proyectos vivió pocos años ahí pero una señora que compró la casa en manos de Juscelino Kubitschek la cuidó muy bien incluso con muebles de los años 50 y esa casa fue comprada por la Municipalidad de Belo Horizonte hace unos años y cuidadosamente restaurada por arquitectos de la Municipalidad de la Alcadía y convertida en museo de sí mismo es el museo de la propia historia de la casa con sus muebles la gran transformación fue en el garage el espacio restaurado está así es una casa museo visita es la propia casa aunque sea la casa de Juscelino Juscelino poquísimo vivió en esa casa los espacios están con muebles de la época y solamente el garage que se ve aquí en la primera foto que se convirtió en un espacio expositivo donde hay paneles que cuentan la historia de la Pampulla de las construcciones de Niemeyer y de la casa elementos que habían sido añadidos como ese reservatorio ese volumen han sido eliminados en ese caso se pudo recuperar la lectura del panel y donde había un pequeño baño se creó un ascensor para silla de ruedas para discapacitados pero ni siempre es posible crear casas museos en todas partes y ese es un ejemplo que trago muy rápidamente que es de una casa de Ginolet ese arquitecto importante de São Paulo de los años 50 que fue comprada por uno privado y convertida en galería de arte entonces se puede visitar antes no se podía porque era una casa privada y más que todo fue restaurada con sus jardines y todo y se creó al fondo en el patio posterior se creó esa pequeña extensión para las obras de más grande escala que no cabían en la casa y un otro proyecto que está en el cartel de la conferencia es lo que se hizo en Recife Olinda es una ciudad histórica del periodo colonial que está en una colina sobre Recife que es una de las más grandes ciudades de Brasil en el nordeste de Brasil Olinda es patrimonio mundial por UNESCO como ciudad colonial de Brasil pero en los años 30 se construyó ese edificio que se volvió un hito de la arquitectura moderna brasileña también está en la exposición Brasil Build del Museo de Arte Moderno de Nueva York de los años 40 que es toda cerrada con esos cobogós que no es más que un reservatorio de agua se dice así porque Olinda está alta y el agua no llegaba el abastecimiento de agua el abasto de agua no llegaba entonces se creó ese gigantesco reservatorio que está enfrente a la catedral y al lado del palacio del arzobispo que son dos de los edificios más importantes de Olinda entonces se crea un edificio que es un hito de la arquitectura moderna pero que rompe un poco con esa homogeneidad de la ciudad barroca colonial el hecho es que el problema de abasto de agua ya se resolvió y no se puede echar ese edificio que se volvió un hito de la arquitectura moderna entonces en el 97 dos arquitectos de Recife presentan esa propuesta de crear un mirador sobre la cubierta y eso solo se hace 15 años después en 2011 se inaugura ese es un render del proyecto que al final se construyó así y entonces hoy es posible subir hasta se puede subir por el ascensor y bajar por las escaleras y eso vuelve la parte que no es reservatorio que era solo la circulación de los empleados se vuelve un espacio de exposición ya hubo exposiciones de fotografías ahí por ejemplo y ahora ese edificio tiene un nuevo uso más relacionado con lo que es el uso turístico que Olinda tiene como ciudad patrimonio mundial Unesco y esa es la vista que se tiene de la cubierta la catedral Recife está aquí y aquí está el sitio histórico de Olinda y esa es la casa del orsobismo pero no solo de restauración e intervención física vive la conservación del patrimonio moderno ese proyecto de la fundación Get Keeping It Modern ha sido muy importante para que algunas instituciones que no tienen recursos y tienen edificios modernos importantes bajo su responsabilidad pudieran desarrollar planes de conservación más estructurados entonces en los últimos años de 2015 a 2017 cuatro edificios en Brasil dos de ellos de Lina Bobar de los dos últimos su casa y el MASP el Museo de Arte de São Paulo han recibido plata para desarrollar planes de conservación que permiten no meter la mano en la obra que muchas veces se hace de la forma equivocada pero plantearon elaborar un plan de conservación a largo plazo diciendo que tiene que hacerse en cada etapa porque por ejemplo la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo que es un hito del brutalismo paulista del brutalismo de Villanova Artigas el gran maestro el padre intelectual de Paulo Mendes da Rocha ese edificio se empezó a restaurar se hizo la restauración de las bóvedas de la cobertura se hizo bien porque tenía un problema de entrada de agua desde la construcción que no estaba bien resuelto pero en la fachada hicieron una no sé qué palabra usar en español sin ser rude pero parece que tiene vitíligo no sé si se dice así ¿no? porque la restauración del concreto se hizo de una forma absolutamente estúpida que dejó la fachada con manchas de muchos colores otros llaman de Tetris la fachada Tetris ¿no? porque está con esos cuadraditos y ya llegando al fin porque ya avanza el tiempo Ricardo me controle la escala urbana un país que produció Brasilia que fue la primera ciudad moderna reconocida como patrimonio mundial por UNESCO tiene que reflejar también sobre la conservación de su patrimonio urbano moderno y la cosa más importante que se conoce poco en Brasil y que afuera entonces no se conoce que yo siempre intento traer es un concurso público que el gobierno de Brasilia realizó el año pasado no fue el Instituto de Arquitectos que lo organizó fue el gobierno de Brasilia mismo pero yo fui parte del jurado y el proyecto ganador el concurso tenía como objetivo proponer un plan para los 80 kilómetros de la orilla del lago Paranoá Brasilia se construye entre el 56, 57 y 60 al lado al lado oeste del lago este es un lago artificial que se había creado en los años anteriores y que en el concurso de Brasilia en los años 50 era condición que se ocupara ese terreno en la orilla oeste del lago y el plan de Lucio Costa creó el eje monumental la norte la sur el avión como todos sabemos la cruz y todo el discurso está organizado aquí y Lucio Costa en su plan decía la orilla no puede ser ocupada por privados la orilla es el espacio natural público es el parque más importante de esa ciudad parque que es Brasilia solo clubes sociales pueden ocupar pequeños trozos de la orilla del río pero eso no se pasó y cuando el gobernador Hollenberg que encerró su término en Brasilia ahora hace cuatro años cuando empezó a ser gobernador había una decisión judicial para sacar las ocupaciones privadas que habían tomado todos los 80 kilómetros casi de la orilla del lago los ministros de la república la embajada de China el ministro del supremo tribunal federal que es el juez más importante de Brasil todos tenían los hombres más ricos de Brasil tenían sus casonas sus mansiones a la orilla del lago con un espacio público entre su mansión y el lago que ellos habían poco a poco construido una pileta una piscina un pier una ocupado esa área y entonces hubo una discusión legal y se llegó a una solución que se debía derrumbar todo aquello y transformar convertir en un espacio público y ese concurso se hizo para elegir el plan que ahora el nuevo gobernador que empezó su término hace tres meses dijo que no seguirá y hay todo un lío en Brasil sobre eso porque la propuesta es de ocupación de eso como si fuera la playa de Brasilia que es una ciudad sin mar es el espacio donde todos van el domingo los feriados etcétera nosotros en el jurado elegimos el proyecto menos arquitectónico porque había concurrentes que proponían pequeños malls pequeños shopping centers museos no entendían que hay que callar la naturaleza es el más importante y hay solamente que crear la infraestructura mínima básica para que la gente pueda llegar y hacer sus actividades caminar andar de bici no sé cómo se llama empinar la pipa en portugués se dice cometa cometa elevar la cometa etcétera entonces este es un proyecto que crea un pequeño mirador aquí pero en general es básicamente la creación de percursos pedonales ¿no? de percursos para peatones para bicis que permiten a la gente ocupar pequeñas estructuras un restaurante aquí pero todo muy sencillo planta baja un solo piso etcétera es un estudio 41 de Curitiba que gana todos los concursos la estación de Brasil en Antártica que se está concluyendo ahora la construcción es proyecto de ellos ganado de concurso también y entonces ese es un plan que lamentablemente el nuevo gobernador no quiere dar seguimiento pero que me parece fundamental para recuperar una idea y aquí estamos en el campo de la abstracción porque el plan de Lucio Costa para Brasil es una abstracción que se volvió real se concretó pero que parte de eso no se concretó entonces ese concurso ese proyecto es fundamental para concretar parte de ese plan ideal de Lucio Costa de los años 50 y por fin esa es la última parte el tema de la obra de Lina Bobardi Lina Bobardi como sabéis por muchas razones incluso por ser una arquitecta mujer solo hubo un reconocimiento proporcional a la importancia de su obra después de su muerte en el 94 después que muere no ha tenido hijos su marido muere uno o dos años después de ella creo que dos años Pietro María Bardi ellos tenían alguna plata porque Bardi era un gran coleccionador de arte y ese fondo que se crea del Instituto Bardi permite una serie de acciones que son exposiciones y publicaciones sobre la obra de Lina que dan una visibilidad a su obra después de su muerte que nunca ha tenido en su vida tanto que en su vida hubo poquísimos encargos profesionales de proyectos la obra de Lina está básicamente ubicada en San Paulo y en Salvador de Bahía donde vivo yo y la diferencia es que la de San Paulo que cuatro de esos están protegidos por IFAN esta está impecable mientras que la de Bahía que es el Museo de Arte Moderno de Bahía que pertenece al Estado y las otras obras pertenecen a la municipalidad esta está en algunos casos en situación lastimable por una ausencia de comprensión de la importancia de la obra de Lina Bobardi entonces la obra que se encuentra en mejor condiciones en Salvador me parece la Casa del Benin que es un proyecto del 86 que se quemó hace unos años y la alcaldía hubo el cuidado de reconstruir restaurar y aquí entra un poco de polémica en la reconstrucción pero que restaura el proyecto incluso con esos elementos téxeles del proyecto original de Lina e incluso esa estructura que es una referencia a la arquitectura del Benin en África que es un restaurante que hoy no funciona como restaurante excepto en situaciones muy particulares pero eso se quemó totalmente fue rehecho porque era hecho con materiales la paja el adobe y materiales muy frágiles otro proyecto del 86 que Lina hizo para la alcaldía es el teatro Gregorio de Matos que estuvo cerrado por muchos años y se reabrió recién pero el piso de arriba es el teatro que Lina concibió como un ágora un espacio libre donde no hay palco y platea está todo mezclado es un espacio continuo y abajo un espacio para exposiciones ensayos etcétera con esa escalera la escalera es siempre un tema fundamental en la obra de Lina esa escalera que está desarrollada alrededor de esa columna roja y se conecta en ella solamente en dos puntos ¿no? para climatizar inserir el área acondicionada en el piso de arriba se creó esa estructura que me parece un poco super dimensionada no sé si se dice así en español pero el peor no es eso el peor es esa estructura que vagabunda no sé cómo decir en español esa estructura banal que envuelve toda la estructura de la escalera entonces subes escalera magnífica singular y llegas a esa estructura absolutamente vagabunda disculpen y mismo el museo de arte moderno del 63 que es el proyecto es la primera grande restauración que se hace en Brasil basada en los principios del restaurante crítico italiano Lina ha estudiado en Italia y conocía la discusión italiana sobre la restauración mismo ese con esa escalera que se volvió una referencia un referente internacional de arquitectura moderna mismo el museo de arte moderno está perjudicado y aquí hay un tema cuando hablé de la actualización del uso continuado y de la actualización funcional aquí hay un tema Lina concebió en el 63 un museo de arte moderno que hasta hoy es uno de los más importantes de Brasil pero concebió un museo que funcionaba con sus ventanas abiertas abiertas en dirección a la bahía de Todos los Santos donde está el poniente donde el sol entra con un calor desbragador por dentro del museo y quema las obras y obviamente hoy el museo de arte moderno no puede recibir una exposición de obras de otro coleccionador sin asignar firmar un documento que garanta que la temperatura estará bajo control con variación máxima de uno máximo dos grados en algunas situaciones control de humedad control de iluminación etcétera etcétera y el proyecto museográfico y arquitectónico de Lina no permite eso entonces me parece que el museo de arte moderno de Bahía se encuentra en una crujía en que hay que elegir en crucijada como en portugués hay que decidir si quiere ser seguir siendo el museo de arte moderno más importante o si quiere seguir siendo la obra original concebida por Lina en el 73 porque en algún momento la historia se bifurcó y el museo fue por un camino y el proyecto de Lina ya no sirve a lo que es un gran museo de arte moderna lo que hicieron sus administradores fue cerrar las ventanas para siempre crear esos paneles falsos que están pintados de marrón en las fotos que obviamente los museólogos les ama eso amplían el área expositiva ahora hay más muros para poner pinturas y etcétera y con eso se cambió completamente la atmósfera el ambiente que Lina había concebido en el 83 entonces de un espacio que se volvía a la bahía de Todos los Santos y en el cual el mar y el olor del mar y la luz del mar y todo eso entraba el paisaje ocupaba el espacio interno del museo ahora estamos en una black box que pudiera estar en cualquier sitio no estamos en una finca del siglo XVIII que es lo que es no estamos en una casona antigua estamos en un contéiner estamos en cualquier sitio el ladrón de la misericordia que es otro proyecto de Lina de los años 80 está abandonada por la municipalidad absolutamente abandonada sobre eso hablaba del workshop que haremos hubo unas intervenciones mucho mal hechas en los años 90 que por suerte el tiempo las ha destruido está destruyendo la obra de Lina pero ha destruido con mucho más fuerza y vigor esas intervenciones malas como esa cubierta que hicieron que era convexa y ahora se volvió cóncava y perdió la cubierta es solo la estructura y el tema en el cual el Instituto de Arquitectos está involucrado ahora en São Paulo este es uno de los edificios de Lina que es tombado por IFAN en São Paulo el Teatro Oficina uno de sus últimos proyectos se inaugura el año en que Lina muere no, dos años después Lina muere en 92 se inaugura en el 94 que es un teatro de la compañía Oficina de Teatro que es una compañía de avanguardia de los años 60 que hubo mucho éxito en la época y que Lina cree ese espacio que no es un espacio tradicional no es palco y platea es un pasillo un lungo pasillo por donde los actores pueden circular y las sillas están en la extremidad de ese pasillo y hay esa gran ventana que se abre al terreno vecino el problema es que el terreno vecino pertenece a uno de los magnatas de Brasil Silvio Santos que es dueño de una de las redes de televisión más importantes y que es dueño de ese terreno que es el último grande predio que hay en el centro de São Paulo para donde él ha desarrollado el proyecto de unas torres y eso se discute hace años y ahora se está discutiendo la aprobación de esas torres por IFAN y por los institutos de patrimonio de la municipalidad de São Paulo y del estado de São Paulo pero que la construcción de esas torres dependiendo de cómo se haga puede transformar radicalmente ese espacio porque ese ventanal gigantesco se vuelve a la ciudad el escenario del teatro de Lina es el miocón que es un viaducto se dice así que pasa enfrente al teatro y entonces si se construye una edificación banal ahí se pide toda la relación con el centro de São Paulo y con ese viaducto elevado que es el miocón ese es Zé Celso Martínez Correa el director del teatro de la oficina que es un personaje importantísimo de la cultura brasileña y el Instituto de Arquitectos el Icomus Brasil la Asociación de Investigación en Arquitectura Brasileña el Docomomo Brasil y el Instituto Bardi hicimos una carta al IFAN defendiendo que si el teatro está protegido su ambiente está protegido y que la construcción de algo que rompa que destruya esa relación visual entre palco platea y ciudad viaducto destruye el proyecto escénico el proyecto teatral de Lina Bobardi eso llegó incluso a The Guardian el periódico inglés el título es maravilloso The Tycoon versus the theater el magnata el magnata se dice el magnate contra el teatro la cultura contra el dinero el arte contra los intereses inmobiliarios y de la especulación y eso es gracias aplausos 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 no va tan no es tan directo el patrimonio moderno pero igual hubo como una diapositiva que me llamó mucho la atención en este en la que digamos hay una intervención por parte de la comunidad sobre la fachada cuando se hace la restauración se vuelve como el estado original de su fachada quiero saber cómo ven cómo es eso de tener en cuenta las manifestaciones de la comunidad que es apropiado del patrimonio especialmente cuando es un patrimonio que ha sido abandonado y se ha deteriorado todavía es la misma comunidad en la que ha intentado mantener ese patrimonio cómo se debería tomar o si se debería tomar o no esas intervenciones que hacen parte del estudio del edificio cuando se hace una restauración cuál era el ejemplo del río que ah del pedregullo además del pedregullo pone además de ese aspecto que traes que es importante el pedregullo pone otro problema que es de la gestión ¿no? porque ahí hay un tema que el edificio es de la municipalidad pero no se puede vender los departamentos pero todos saben que desde los años 40 lo venden venden informalmente uno firma un trozo de papel y dice a partir de hoy tú puedes ocupar mi departamento me pagas algo que es mucho más bajo que el valor de mercado pero que permite que yo deje la habitación que la municipalidad había asignado a mí a ti y cuando tú mueres deja tu hijo y hay toda una cosa informal que funciona por ahí y cómo organizar eso con gente con tan baja calidad posibilidad económica pero el tema que trae que me parece que vale para todo el patrimonio y no solo para el moderno que es de cuál es el papel el rol de los expertos y el rol de la sociedad sería un poco eso en las decisiones sobre el patrimonio sí pero quiero saber digamos sería como el rol del arquitecto del restaurado en tomar como la manifestación o como apropiado a la comunidad del patrimonio en este caso en específico es porque digamos la intervención que hacen ellos sobre la la envolvente sobre los copogos sí sobre la fachada digamos a ver los arreglos ahí creo que la imagen además la foto estaba muy bien tomada entonces no se veía o no se veía entonces cuando cuando llega al restaurador él pues borra esa parte de la historia del edificio y vuelve como al estado original yo pienso que lo que importa son los valores que la gente atribuye a las cosas en ese caso no me parece que la gente haya atribuido valor estético o mismo histórico a aquella intervención que creó un colar un colar de distintos tipos de copogos de ladrillos perforados en la fachada aquello lo hicieron puramente por cuestiones prácticas económicas funcionales entonces en ese caso no me parece mal teniendo cuenta de la importancia para la historia de la arquitectura mundial mundial diría no solo brasileña de ese edificio que se hiciera una restauración más ortodoxa o más tradicional o más rigurosa de lo que es ese panel de fachada pero creo que hay muchas situaciones en que nosotros los expertos los restauradores queremos imponer un conocimiento técnico desconociendo la contribución de los usuarios a ese objeto no me parece que sea ese el caso pero me parece que es algo a tener cuenta en muchas situaciones por ejemplo es la gente que vive en el monumento en ese caso que tiene una relación de día a día con él y que tiene que participar de las decisiones sobre lo que se hace yo voy a citar un otro ejemplo que no tiene nada que ver con la arquitectura moderna en 2010 una pequeña ciudad en el estado de São Paulo está como a 4 horas de São Paulo de la ciudad llamada San Luis de Paraitinga fue destruida por una inundación y la iglesia que estaba tombada por el estado de São Paulo no por IFAN IFAN tenía un estudio para tombarla pero no lo había hecho aún esa iglesia desapareció y entonces vinieron los expertos de la capital de São Paulo a decir no se puede reconstruir la iglesia porque sería un falso histórico y un falso artístico podemos hacer una iglesia contemporánea podemos hacer una iglesia en acero en hormigón pero la iglesia neoclásica no se puede reconstruir y la población se insurgió y dijo algo como nosotros hemos perdido nuestras casas hemos perdido todo lo que teníamos nuestros muebles nuestro dinero solo resta la dignidad y la identidad y la reconstrucción de la iglesia con su fachada tal exactamente como era es algo del cual no abrimos mano no se si se dice así y la alcaldesa de la ciudad escribió al arzobispo y dijo la población de la ciudad no aceptará algo que no sea la reconstrucción de la fachada y el IFAN de São Paulo entonces entendió eso y reconstruyó la fachada exactamente como era por suerte en el proceso de tombamento por el IFAN que estaba en curso no concluido había un cadastro un levantamiento de la fachada muy riguroso y entonces se reconstruyó la iglesia con estructura en acero hormigón no se por dentro se ve la estructura pero por afuera está exactamente como era porque porque la población que es quien está utilizando aquel espacio funcionalmente y simbólicamente todos los días lo exigió entonces eso me parece distinto de una fachada que fue conformada con distintos tipos de ladrillos por cuestiones muy prácticas y económicas pero me parece importante que no seamos restauradores para nosotros mismos y restauremos para la gente porque si se rompe la relación simbólica afectiva que la gente tiene con esos objetos no estamos restaurando estamos desrestaurando estamos destruyendo estamos haciendo lo opuesto otras preguntas o comentarios también usted anteriormente mencionaba que cuando el infante se creó lo que hizo fue empezar a declarar edificios modernos de arquitectos que estaban suscritos a la infante y principalmente a la arquitectura moderna que se desarrollaba en el sudeste de Brasil cuando la UNESCO declara por ejemplo la arquitectura moderna de Brasil como patrimonio de la humanidad o Brasilia en el caso exacto ¿sigue esa misma línea de discurso de esa única arquitectura moderna o da la posibilidad de que se suscriban a esas otras arquitecturas de otra manera de Brasilia? Mire la crítica que hago respecto a esa construcción discursiva hecha por los arquitectos de IFAN no quiere decir que esas no sean las mejores obras de Brasil no quiere decir eso yo creo que ese UNESCO ha declarado ha inscrito en la lista del patrimonio mundial a Pampulla recién hace dos años y a a Brasilia en el 87 hizo bien está bien eso no me parece mal pero que hasta hoy el IFAN solo haya reconocido como patrimonio moderno nacional esos edificios ubicados en Río y São Paulo o hechos por arquitectos de Río y São Paulo eso me parece equivocado esa es una visión demasiado restringida demasiado restrictiva demasiado pequeña de lo que es un país con las dimensiones continentales que tiene Brasil la cultura del nordeste donde vivo yo de Salvador de Bahía es muy distinta de lo que es São Paulo y Río es una otra realidad y repito mañana voy a presentar en la charla de Ingrid la arquitectura que se hace en esos estados que tiene una calidad no toda por supuesto hay arquitectura buena arquitectura mediana y arquitectura mala pero hay una arquitectura buena de altísima calidad que no se reconoce el ascensor la ser de aquel edificio de mi ciudad que se declaró fueron 10 años desde que se propuso la declaratoria hasta que se declarara patrimonio nacional y hubo que haber un envolvimiento de Docomomo de instituciones de mi facultad para que se lograra porque hay un prejudicio de que por ejemplo Bahía mi ciudad Salvador de Bahía es una ciudad colonial inscrita en la lista del patrimonio mundial de UNESCO fue la primera capital de Brasil entre 1549 y 1763 entonces no puede haber arquitectura moderna en Brasil en Salvador en Salvador es barroco es colonial el moderno está en Río que aunque sea una ciudad también del siglo XVI era la capital hasta los años 50, 60 hasta 1960 era la gran metrópoli brasileña hasta que São Paulo le pasó está en São Paulo está en Brasil la nueva capital y está en Brasil y está en Belo Horizonte que es una ciudad del siglo XIX porque ahí Oscar Niemeyer hizo esa maravilla que se llama La Pampulla pero no se acepta que una ciudad como Salvador que es una ciudad colonial conocida por ser una ciudad colonial pueda tener buena arquitectura moderna es como poner rótulos a las cosas es como un prejudicio no sé cómo explicar para mí es muy claro ya buenas noches a mí me pareció muy interesante pero me quebra inquietud bastante llamativa es decir usted muestra quiero saber si es exclusivo de Brasil o de otros países que usted ha recorrido lo que nos mostró en la presentación aquí el hecho de declarar patrimonio de edificios que inclusive ni siquiera se habían inaugurado es que estaban en proyectos que ni siquiera cumplen 3, 5, 10 años si eso es de allá o hay otros que hagan ese lujo de la cosa si hacer ese tipo de de riesgo patrimonial me parecería en otros países si hay no yo no conozco Francia empezó a declarar patrimonio arquitectura el otro día quiere decir en los años 60 reconoció por primera vez uno proyecto de Garnier creo y recién declaró como patrimonio una casa de Renkurjas pero son situaciones aisladas de edificios concluidos yo no conozco nada parecido y el hecho de que las personas que están trabajando en el IFAN son las mismas o el mismo grupo que hace esos proyectos vuelve todo eso muy raro ¿no? es más singular y más particular aún lo que no miren no estoy aquí diciendo que no se tuviera que hacer quizás no habría la iglesia de Pampulla de Oscar Niemeyer más si no fuera declarada pero el discurso que valía en el 47 de que era un tombamento preventivo porque se iba a perder huina precoz el año siguiente para la declaratoria del Ministerio de la Educación ya no valía porque eso estaba ocupado inaugurado utilizado por ellos entonces el discurso cambia un poco de acuerdo con el interés y lo que está eternamente presente es que son los mismos personajes de las dos partes del balcón como decimos los que eligen lo que es patrimonio y los que producen esa arquitectura es una construcción discursiva ya gracias por la charla y yo tengo un comentario y tres preguntas delidad del comentario en nuestro en la realidad de nuestro patrimonio moderno en el país hoy en día pues es un poco dramática lo digo porque porque la ley vigente ha delegado para la intervención de bienes de interés cultural de todo tipo la formulación de un plan especial de manera de protección que en teoría debería proteger y garantizar la sostenibilidad de esos bienes pero que ha pasado se está utilizando últimamente las formulaciones para derogar y modificar las declaratorias entonces yo quiero saber cuál es el panorama en tu país sobre estas sobre estas intenciones porque creo que de pronto a nivel contextual han surgido proyectos digamos que desconfiguran un poco el contexto de los propios inmuebles pero ya digamos estas actitudes un poco más adversas que están incluso siendo permitidas o son bienvenidas en su discusión en las mismas instituciones hasta donde se podría digamos ver que es como un fenómeno un poco global un poco incentivado por las presiones inmobiliarias de toda esta cuestión de la modernización y de una nueva economía global eso quiero saber el panorama y lo otro es si la acción del Estado es solamente regulatoria en Brasil o si se maneja una política de regulación de incentivos para aquellos inmuebles que no tienen como sostener sin necesitar intervenciones yo voy a empezar por el final que es más fácil la primera parte es muy compleja la ley nacional no existe ningún tipo de medida compensatoria para los propietarios de los bienes protegidos lo que es muy mal yo sé que aquí en Colombia por ejemplo existen compensaciones en términos de impuestos y que se yo en Brasil hay en algunas ciudades hay ciudades como Belo Horizonte que crean leyes en que los bienes que son protegidos por la municipalidad no los que son tombados por IFAN los que son tombados por la municipalidad y muchas veces la municipalidad puede tombar un bien que ya está tombado por el IFAN esos tienen derecho a reducción o isención de impuestos de tajas etcétera etcétera eso es algo que me parece fundamental porque hoy tener un bien protegido en Brasil es solo trae onos no trae bonos no trae cosas positivas económicamente pero trae problemas trae costes el otro tema que traiste en la primera parte de tu pregunta es de dos planes de manejo la actuación de IFAN siempre fue desesperada desde principios entonces en 38 cuando hizo sus primeros tombamentos salió tombando todo porque se iba a perder y muchas veces hay procesos de los años 30 que yo he investigado desde 38 que han tombado las cosas equivocadas y años después decían ah me equivoqué no era para tomar eso era para tomar aquel entonces una serie de aspectos que hoy todos reconocen que son importantes que es que se está tombando cuáles son los límites del bien tombado cuáles son los límites del ambiencia del entorno del bien tombado porque la ley brasileña del 37 es muy moderna y ya prevé que no solo la cosa tombada tiene que ser preservada pero que hay una ambiencia como en el caso del teatro de Lina que enseñé al final que necesita ser preservada mismo que no sea tombada que no tenga valores en sí pero su transformación puede comprometer la legibilidad y los valores culturales de la cosa que fue protegida y cuáles son los valores culturales que se quieren preservar el tombamento en Brasil es igual para una iglesia en el centro histórico de Salvador la iglesia de San Francisco que tiene los interiores ricamente dorados hechos en el siglo XVIII para un otro edificio que está a unos metros de distancia que solo tiene las fachadas porque por dentro ya pasó por muchas transformaciones y dentro tiene una estructura de hormigón normal, banal que se hizo hace 30 años los dos tienen la misma protección y no hay ningún sitio donde está escrito que uno hay que preservar el interior y al otro todo está preservado entonces faltan esos documentos la última parte de tu pero exigirlos me parece un poco burocrático que no resuelve problemas crea otros problemas cuando tenemos miliares centenares de bienes que ya han sido protegidos a lo largo de 82 años de una hora a otra si se pasara a exigir eso hay 18 sitios conjuntos urbanos históricos tombados por IFAN solo en el estado de Bahía en mi estado ningún de ellos tiene criterios de intervención si un privado adquiere un edificio un hogar un solar y quiere construir algo no está escrito en ninguna parte lo que puede y lo que no puede ser y ese es un problema para la dinámica urbana porque hay que consultar al IFAN el arquitecto de IFAN de ocasión lo que está ahí ahora que puede no estar mañana y no estaba ayer dice lo que le parece que no es lo mismo que parece al otro y eso crea una instabilidad jurídica económica que no es posible rehabilitar esos espacios entonces debería haber esos planes en eso estoy involucrado ahora dijo Ricardo cuando leyó mi currículum mi hoja de vida estamos ahora un grupo de la universidad contratado por el IFAN para desarrollar hasta el año que viene hasta 2021 una propuesta de criterios de intervención para el centro histórico de Salvador pero eso es inédito en los otros sitios de Brasil poquísimos tienen esas reglas claras y el otro tema que trajiste que me parece el más importante de todos es que si entendí bien tú dices que los proyectos que he presentado muchos de ellos presentan una intervención más fuerte que cambia un poco el patrimonio pero que le da vitalidad sería más o menos eso que dijiste o entendí mal intervenciones más corajosas yo veo que la cuestión de la gestión de los de todo este patrimonio es la más delegada como proyectos una intervención muy puntual mi preocupación es que en nuestro medio se le está denegando el poder que tiene el plan especial pero se está utilizando con otras intenciones o sea para bien para desconocer parte de sus valores para modificarlos el tema es que el IFAN no tiene plata tiene muy poca plata y la plata que tiene la invierte muchas veces las iglesias coloniales los edificios que son más reconocidos porque están en sitios patrimonio mundial unesco etcétera es raro que se invierta recursos en la restauración casi todos los proyectos que he presentado o son privados o son dentes públicos pero no realizados por el IFAN han sido realizados por la municipalidad como el pedregullo por ejemplo el ascensor que está en el reservatorio de agua de Olinda eso se hizo no por el IFAN pero por el programa Monumenta que es un programa del Ministerio de la Cultura que está vinculado estaba no existe más estaba vinculado al IFAN entonces es el Ministerio de la Cultura que en los últimos años se abrió un poco su cabeza para comprender que muchas veces la mejor forma de conservar un sitio urbano histórico no es restaurando sus iglesias nadie las visita y después de 10 años se necesitará invertir otra plata pero creando infraestructura creando parqueaderos creando caminos pedonales creando equipamientos museos creando espacio público de calidad que pueda volver más interesante visitar esos espacios muchas veces no es invertir plata en los bienes protegidos pero en su entorno en otras estructuras de su entorno y con eso se vuelve se pasa a visitar la gente local los turistas y con eso se crea una economía se dinamiza no se dice así la economía de esa región pero son intervenciones puntuales mismo ahora en los últimos años hubo otro programa del IFAN llamado PAC ciudades históricas yo hizo varios proyectos en ese plan que no tenía un plan eran proyectos aislados hay que restaurar eso hay que hacer un museo aquí hay que hacer esa otra cosa aquí no hay un plan mismo el plan que yo fui contratado para hacer en 2010 después se desconsideró porque el alcalde pide no, no haga eso yo prefiero que haga eso y el ministro dice yo prefiero que haga eso el plan se pierde en la burocracia y lo que se hace es lo que interesa a los distintos intereses políticos de las personas que tienen voz ya si yo he conocido parte del proceso que ha llevado en la copa en Brasil con Pablo y con Emilio Pacini con ¿con quién, perdón? Pablo y Emilio Pacini no y Emilio Pacini por él quien intervinió en Maracaná ah para el mundial y ellos han trabajado muchísimo el tema de patología de la construcción con la red de varias redes que tienen el atún internacional y lo que me parece muy interesante es que la normativa brasileña informa al mantenimiento de edificaciones en su cuerpo incluso hay una norma que yo no la he dicho acá en Colombia que tiene que ver con la vida útil de las construcciones ¿cuál es la realidad donde tiene una estructura que puede estar entre 60 y 80 años y después de eso hay que hacer necesariamente un reforzamiento de las construcciones cosas en las que a nosotros nos falta todavía avanzar mucho en el tema de patología de la construcción y siento que en Brasil hay algo muy de la mano yo veo un poco distinta la situación la gente de afuera la vez en portugués se dice que la grama del vizinho es siempre más verde no sé cómo decir en Brasil puede haber ese tipo de reglamento pero no se cumple y lo que se pasa es que los edificios públicos tienen cero mantenimiento y obviamente después de 50 años se caen en Brasil estamos viviendo un problema el otro día un viaducto en Brasilia cayó a las 3 de la tarde o a las 10 de la mañana en un horario de un día de trabajo normal en que pudiera haber matado a mucha gente y por suerte no murió nadie y el otro día se cayó una otra cosa y el otro día se cayó una otra cosa y ¿ah? el Maracaná no, el Maracaná por ahora está está bien pero el estadio de mi ciudad de Salvador de Bahía ¿no? el estadio de Salvador ya se discutía su demolición para el Mundial el gobernador no quería demoler por presión de las constructoras etcétera etcétera y ya nosotros del Instituto de Arquitectos decíamos que era un hito de la arquitectura moderna de Bahía que no se pudiera y estaba casi decidido conservarlo cuando en una partida se cayó una parte y murieron 7 personas y ahí se decidió demolerlo y fue demolido y se construyó un otro que ahora los jueces decidieron que hubo mucha corrupción y están todos bajo y todo eso que nosotros de Brasil de Colombia de Latinoamérica conocemos pero el tema del no mantenimiento es el normal y esos edificios que eran jóvenes ahora están viejos ¿no? y entonces a cada día hay una noticia de una una marquesina ¿se dice? una una cubierta que cae de una estructura que se rompe de un viaducto que está con fisuras y todo eso es un problema de ausencia total de mantenimiento porque la gente común los non arquitectos no ingenieros creen que se invierte no sé cuántos millones de dólares en la construcción de una estructura y eso es para siempre y no necesita hacer nada por toda la vida que se estará ahí todos nosotros sabemos que no es así que hay que dar mantenimiento que es la primera etapa de la conservación antes de todo de restauración de conservación es el mantenimiento cotidiano que es necesario para eso entonces no me parece que Brasil esté avanzado puede estar basado en la ley pero entre la ley y la realidad en Brasil y creo que en Colombia y en otros países también ahí hay un hiato en la arquitectura del siglo XIX pero ahí sí hay un hiato verdadero entre las intenciones de las leyes y como la gente de hecho las utiliza yo pensaba lo contrario porque lo que y la relación entre la ingeniería y la arquitectura que va de la manera es tan importante y otra cosa que va a mostrar es respecto a la ciudad de Toma que me pareció muy interesante como la historia de Brasil es muy diferente a otras ciudades latinoamericanas por ejemplo el tema de Uruguay que cuando se independiza todos los españoles lo destruyen completamente de Fuertes van abajo pero lo que pasa en Brasil es que el reino de Portugal estaba allí fue como una independencia sencilla que se hizo como como el reino tal vez el mismo el mismo emperador del Brasil independiente era el rey de Portugal eso no hay ningún sentido y cuando dejó Portugal dejó a su hermano y cuando dejó Brasil dejó a su hijo entonces era la familia que estaba cuidando de los dos países no hubo esa destrucción pero volviendo al otro tema que eso me parece importante precisar cuando se decidió por la demolición del estadio de Salvador de Bahía una estructura del 50 inaugurada en 51 no en 50 en 1950 en Hormigón el consejo de ingeniería y la escuela de ingeniería de la Universidad de Bahía que son los dos expertos en ingeniería hicieron documentos diciendo la estructura no está comprometida las fundaciones la gran estructura la superestructura no está comprometida lo que cayó son las losas que han sido construidas con prisa en 1950 en la extensión de los 70 en 1970 porque el gobernador quería inaugurar antes del fin de su mandato y que la gente hace la pipí en el estadio y la orina y que se yo y por eso el hierro ya estaba apariente etcétera hubo toda una explicación que decía demoler el estadio y construir un nuevo cuesta no sé cuántas veces más que rehacer la losa pero no quisieron por razones que ahora en 2019 la semana pasada todos sabemos que son de interés privados y no de interés público entonces el tema de mantenimiento por un lado es una sociedad que no valora la planificación el pensar a largo plazo que no valora el cuidado diario para no gastar mucha plata de una vez que prefiere restaurar de forma muy interventiva muy agresiva cada 10 20 años que hacer la manutención el mantenimiento diario que es mucho más económico y por otra parte es una que en muchas situaciones privilegia el privado sobre el público el interés individual sobre el colectivo y es eso con que tenemos que trabajar la fundación ha creado ese programa hace unos 5 años que se llama keeping it modern manteniendo eso moderno abre unos editales unos concursos que llaman las instituciones a presentar propuestas y a cada año son elegidas 20 o 15 o 10 no sé cuántas y Brasil ganó en cada año una pero tiene en Israel en Italia en Francia en Australia no sé dónde la plata es chica estamos hablando de 100 mil dólares 80 mil dólares 120 mil dólares no es algo suficiente para restaurar el museo de arte de son paulo la facultad de arquitectura de la universidad de son paulo pero es algo para el cual en Brasil no hay nunca plata porque el político quiere invertir plata para hacer obras y inaugurarlas hacer proyectos hacer plan de mantenimiento hacer plan de intervención no se inaugura y no da visibilidad y no trae votos aunque coste mucho menos entonces esos recursos en el caso de son paulo son profesores de allá la profesora Beatriz Mugayaquil que es la gran experta en teoría de la restauración en Brasil hoy que es una figura que ha estudiado en Roma la sapienza etc está encargada de eso y otros profesores de la parte tecnológica etc utilizaron ese recurso los resultados no han sido publicizados aún pero han usado esos recursos para identificar que hay que hacer y como hay que hacer en el caso de la casa de Lina Bobardi que conozco también el arquiteto Renato Annelli que es el director que es profesor de la USP Ingrid lo conoce Renato Annelli explicaba que uno de los problemas era la vegetación que existía originalmente y que crea también algunos problemas para el edificio cambia su legibilidad pero también crea problemas con sus raíces con las hojas que caen en la cubierta entonces hay todo un tema de cómo y el tema de la gestión cómo crear procesos para atraer recursos para el mantenimiento de la casa porque las pinturas que el coleccionador Pietro María Bardi dejó cuando murió ya se vendieron todas y ahora no tiene más plata para el mantenimiento de la casa entonces hay que buscar otras estrategias de mantenimiento y gestión de la casa entonces es mucho más de planificación y de reflexión y de investigación que de meter la mano en la cosa en la obra que eso vendrá después pero con un plan bien desarrollado obtener esos recursos junto al Ministerio de la Cultura o mismas fundaciones internacionales se vuelve mucho más fácil gracias ah, una más Ricardo solamente saber si tú cuando conociste la universidad estaba la facultad de arquitectura ¿cómo así? ah, no conoces la historia no, no conozco la historia bueno, la historia es que la facultad de arquitectura tenía problemas sin existencia y la tumbaron ah, sí de la nacional ¿cuándo tumbaron? hace 6 a 5 ah, entonces cuando vino la otra vez había y hoy no hay más ¿y dónde está ¿dónde está la facultad de arquitectura hoy? ah, yo no sabía de eso es virtual es una historia muy interesante para tú ah, yo no sabía eso se devolvió la facultad quería preguntarte qué opinión tenías de eso pero no, yo vino a Bogotá una otra vez hace 15 años y vino al campus porque es una referencia de la arquitectura moderna pero no me acuerdo de haber visitado la facultad de arquitectura pero no sabía de esa de esa demolición eso es interesante después quiero saber más gracias por la atención y por escucharme y por las preguntas totalmente